Si están vivos o no, si están vivos, parecen muertos, huevones, a ver o yo los oigo, que voy a matar me daño, no los oigo, huevones, ven sus huevones, quieren más, hay más, hay más, hay más, ¡Bien! ¡Violetas, pasiones! Si están vivos o no, si están vivos o no, si están vivos o no, si están vivos, ven sus huevos o no, si están vivos o no, si están vivos o no, si están firefighttees, en donderianza, bajo el Brando, Engos Continuos 4 ¡Y mi no hay gente! ¡Con una suerte! ¡A la vuelta con la vuelta! ¡A la vuelta mi mente! ¡Mira la vuelta! ¡Yo he intentado! ¡Este es un malo! ¡Este es un malo! ¡Este es un malo! ¡Esta es la línea! ¡Esta es la producción! ¡A la vuelta! ¡Ya to peode! ¡Y ma Anatis! ¡Yaás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!